Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niña Ya la ves que estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo de eso voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, te fijas y me rompo Otro camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada lindada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días Yo sé que eres tú, la niña ideal La que me tiene mal, con la que quiero estar Y todo lo que pido, si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo, por favor eso te di Pero vete así, la cerquita de mí Para poder decir, lo que siento por ti Le juro que te quiero